Hoy les voy a enseñar a hacer unas tortillas de desayuno y lo que vamos a necesitar es un tomate, dos tortillas de maíz o trigo, un huevo y un poco de leche, cebollín, dos cucharadas de salsa mexicana y queso que vamos a rallar. Vamos a empezar lavando nuestras manos porque no queremos contagiarnos ni contagiar de COVID. Ahora en un plato vamos a partir un huevo y vamos a añadir la leche y ahora mezclaremos. Una vez que esté mezclado añadiremos una pizca de sal y nuevamente batiremos muy bien. A continuación vamos a rallar nuestro queso, picar nuestro tomate en cuadraditos y vamos a calentar la hornilla y el sartén. Ahora ponemos un poco de aceite para freír, ponemos nuestro huevo y empezamos a mezclar para hacer un huevo revuelto. Mientras se hace el huevo ponemos a calentar la tortilla y le ponemos encima el queso para que se derrita. Ahora que ya está el huevo vamos a ponerlo sobre el queso y empezaremos a calentar la otra tortilla mientras añadimos el cebollín, la salsa mexicana y los tomates. Ahora podemos tapar nuestra tortilla y está lista para comerla, espero disfrutes.